6 y 30 en punto muy buenas tardes les damos la bienvenida a una emisión más del noticiero que usted quiere ver gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región bienvenidos a continuación conozcamos los titulares de los hechos que hoy son noticia una mujer falleció un hombre resultó seriamente afectado en un accidente de tránsito en el kilómetro 30 vía barranca bermeja la lizama hoy culminan en la corporación edilicia las sesiones ordinarias secretaría de las tib capacita a personas adultas en tecnologías de las comunicaciones en los deportes conozca detalles del partido entre alianza petrolera y junior de barranquilla por el patrocinio de bar sol ecológico bar sol aroma delicias líder en limpieza en las noticias lo que usted quiere ver así es comenzamos con lo que usted quiere ver una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de hoy sobre la vía que de barranca bermeja conduce a la lizama un hombre resultó herido y se recupera a esta hora en la unidad clínica la magdalena hasta la unidad clínica la magdalena fueron llevadas las dos personas víctimas de este aparatoso accidente según información extraoficial el hombre y la mujer que se desplazaban en una motocicleta responden a los nombres de erica alejandra uribe quien al momento de llegar a la unidad clínica magdalena ya no presentaba signos vitales y arvei soto de 21 años de edad quien se encuentra en cuidados intensivos por la gravedad de las heridas el aparatoso accidente ocurrió sobre el kilómetro 30 en la vía la lizama la causa del hecho es materia de investigación sin embargo según testigos los jóvenes perdieron el control de la motocicleta en otras noticias hoy culminan las sesiones ordinarias en el consejo municipal emel arnache mencionó cuáles fueron los debates más importantes en la corporación edilicia el presidente del consejo municipal dio a conocer detalles sobre la culminación de las sesiones ordinarias en la corporación edilicia bueno la verdad un balance positivo hemos tenido las diferentes secretarías y los jefes de las oficinas asesoras de despacho también tratamos temas muy importantes como fue el de la violencia intrafamiliar en donde pudimos convocar a los diferentes mecanismos y organismos que competen en este flagelo todo lo del tema del espacio público también todo lo que tiene que ver con la seguridad de barranca bermeja y le hicimos un control político a cada uno de los secretarios y vemos de verdad con con agrado que ya pues vienen acoplándose de verdad a lo que es cada una de estas carteras agregó que hay algunas secretarías que se destacaron con los proyectos que beneficiarán a las comunidades renovamos una secretaria de medio ambiente que ya empezó con todo el tema del pez que es el plan de empleo social por barranca bermeja alrededor de unas 400 personas fueron vinculadas laboralmente vemos una secretaría de desarrollo económico y social y humata generando proyectos productivos no sólo para la ciudad sino también para el campo que con esto se va a reactivar un poco el tema de la economía en barranca bermeja y bueno y vemos también el alcalde maleteando en las diferentes ministerios a nivel nacional para poder traer recursos a barranca bermeja mencionó además que el 26 de julio se radicó el proyecto para el tema de los docentes de la ciudad dio a conocer cuáles serán los avances el trámite viene ahorita como presidente delegar el ponente que ya lo vamos a delegar que es el concejal ober carrero y el concejal perdón ober torres y jorge carrero más o menos ellos tienen alrededor de 20 días para poder presentar este proyecto y después pasaría a primer debate y del primer debate pasaría el segundo que ya es en plenaria y también otros 20 días para poderlo analizar esta semana se estaría dando el primer debate en sesiones extraordinarias el alcalde de barranca bermeja en las últimas horas entregó detalles de la inversión que se realizará en el centro de salud del danubio para su respectiva remodel remodelación los recursos de lo que llaman técnicamente una cuenta maestra que es una plata que tenemos la salud pero el visto bueno para eso se requiere la autorización del ministerio de salud ya los planos globales fueron autorizados por el ministerio vamos a ir a maletiar a bogotá para que nos digan si alcalde utilice esa plata la el la la segunda fase que puede estar costando en el orden de dos mil seiscientos millones de pesos la primera fase va en dos mil trescientos y requiere unos seiscientos millones adicionales entonces pero como pudimos ver va a ser con todas las especificaciones modernas con todos los requerimientos técnicos y eso sería muy importante poder tener esa obra al servicio de la comunidad y de estos sectores que tanto necesitan el tema de poder acceder fácilmente a una salud estudiar el instituto nacional del petróleo inap nuevos programas en logística portuaria logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional matrículese ya seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región estas y otras informaciones en las noticias usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com visítenos y al mal tiempo buena cara desde mil novecientos noventa y cuatro crom es la sonrisa de barranca bormiga hacemos una pausa en enlace noticias ya regresamos con más de lo que usted quiere ver internet es social y nosotros también síguenos en facebook instagram y twitter crom odontología especializada visita crom.com.co calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve y cotice ahora cambiemos el fondo ahora pongamos la letra más grande pongámosle dibujitos mejor de otro color agosto es el mes del cliente en enlace televisión todos nuestros planes tienen veinte por ciento de descuento por este mes no deje pasar esta oportunidad todo porque en enlace televisión amamos nuestros clientes listo aprobado instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas en financiera como ultrasán arme su crédito fácil elija el plazo la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad financiamos créditos para libre inversión capital de trabajo y compra de activos fijos plazos hasta ochenta y cuatro meses tasas especiales servicio personalizado financiera como ultrasán cooperativa especializada en ahorro y crédito sea un profesional de éxito elija bien estudia con la universitaria de investigación y desarrollo UDI educación de calidad industrias refrisoltar pasa a ser industrias alumiaceros más de quince años de experiencia en estructuras metálicas domos en policarbonato y cielorrasos en pvc contáctenos circo de cometas en el centro comercial san silvestre ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa los domingos diez diecisiete veinticuatro y treinta y uno de julio a las cuatro de la tarde le esperamos en el centro comercial san silvestre una mágica experiencia publicar sigue comprometido con el progreso de barranca bermeja ponemos a su disposición más de quince millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya unioriente certificación en calidad y registro sena matrículate en administrativo en contabilidad instrumentación y automatización seguridad vial y movilidad y soldadura por arco conoce nuestros otros programas te esperamos unioriente encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera comerciales wipes banners menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles anímate a pautar con nosotros un lugar mágico te está esperando esa te trae el álbum ciento veinticinco años iluminando a santander llénalo y participa en el sorteo de un chevro let's say además de fabulosos premios condiciones y restricciones en triple w punto álbum de la energía esa punto com esa ciento veinticinco años iluminando a santander hola soy huecky mi sueño es su sueño tener una ciudad aseada tranquila y ordenada si trabajamos de la mano juntos lo logramos barranca bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de impala y la policía nacional pensando en comprar la casa de tus sueños cansado de esa cocina en obra negra buscando financiación para hacerlo para eso llegó la sexta feria de la construcción del veinticinco al veintisiete de agosto grandes descuentos en la quinta de torcoroma y del parque por mercados superiores a sesenta mil pesos lleve aceite vivi por tres mil ochocientos pesos y milo de doscientos gramos por solo tres mil quinientos pesos la quinta donde su platica rinde mucho más festival de descuentos este treinta y treinta y uno de julio en más por menos descuentos del quince veinte veinticinco y hasta treinta por ciento en productos seleccionados aprovecha el festival de descuentos más por menos gran baile de amor y amistad en el club infantas quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del club infantas te saluda miguel moli de venezuela amigos de barranca bermeja que tal les saluda charlie cardona sábado diecisiete de septiembre siete de la noche salón cuciana que viva barranca bermeja saludo seis y cuarenta minutos de la tarde gracias por seguir con nosotros en el noticiero que usted quiere ver hablábamos algunos minutos sobre la etapa final de las sesiones ordinarias en el consejo municipal de barranca bermeja pues bien a esta hora nos acompaña en el sec de las noticias Liliana Núñez quien representa a los animalistas independientes de barranca bermeja y que precisamente hoy serán los encargados de realizar el último debate en el consejo de sesiones ordinarias Liliana gracias por estar con nosotras bienvenido a las noticias y cuéntenos detalles de lo que expondrán precisamente hoy ante los corporados Sí, muy buenas tardes ya pues noches de pronto decirles a ustedes en contados minutos vamos a estar nosotros ahorita en el consejo municipal como usted lo dijo soy animalista independiente somos muchos los animalistas independientes acá en barranca bermeja sin embargo también hay fundaciones que también están cordialmente invitadas para que el día de hoy a las siete y media más o menos vamos a estar comenzando con esta sesión ¿para qué es esta sesión? vamos a mostrar lo que es la problemática darles a conocer a los concejales la problemática que se vive en Barranca Bermeja con la sobrepoblación de animales animales abandonados torturados con enfermedades atropellados asesinados violados diferentes formas de maltrato que se han visto acá en el municipio en el país pero que afortunadamente con la nueva ley 1774 pueden ser tipificados y las personas pueden denunciar aparte de eso también vamos a mostrar lo que están haciendo algunas fundaciones hay una fundación que está encargada de en estos momentos construir un albergue pero a nombre privado está también otra que está encargada de hacer esterilizaciones a nombre de ellos y con su bolsillo también entonces queremos mostrar que hay diferentes iniciativas y que aunque dentro del plan de desarrollo desafortunadamente hay que decirlo porque eso no lo podemos callar nos quitaron muchísimas cosas y dejaron otras que no son suficientes para la problemática que se vive tenemos propuestas porque no vamos a llegar solo a quejándonos al consejo tenemos propuestas para que nos apoyen los concejales si nos dicen no hay dinero nosotros no estamos buscando dinero estamos buscando que comencemos por lo menos con la parte educativa yo creo que para eso no se necesita mucho dinero se necesita es voluntad bueno Liliana eso es lo que ustedes le van a decir hoy al sector político de nuestra ciudad pero también que decirle a los barranqueños ante la falta muchas veces de cultura ciudadana con los animales de nuestra ciudad si bueno acá como ustedes lo ven hay un caso ese es un caso como también lo quiero llevar al consejo palpable muchos animales abandonados que pasa si las personas no tienen tienen el dinero el tiempo la paciencia para tener un animalito pues no lo tengan y si lo tienen pero saben que no pueden cuidar las crías esterilícenlo lo más importante este animalito donde fue recogido estaba cruzando la calle tres meses menos o sea una cosita de nada casi lo atropella un carro y una persona que trabaja aquí en Enlace Televisión precisamente estaba cerca a mí la recogió lo recogió porque es un niño y pues hablamos de tenerlo un tiempo en hogar de paso en mi casa pues hasta el momento todavía se ha quedado porque ha cogido mucho cariño con mis otros gaticos entonces pues está siendo dado una adopción se llama Pluto tiene un final feliz como pocos porque si este gatico nosotros no lo vemos cruzando la calle fue abandonado allí lo coge un carro pasa por encima y hasta aquí llegó Pluto son algunos de los casos que uno dice felices pero también vamos a mostrar muchos casos tristes porque no es por ser amarillistas pero resulta que si las personas no ven lo que está pasando en Barranca Bermeja con sus propios ojos no se dan cuenta que nuestros animales están sufriendo demasiado entonces vamos con propuestas que esta no sea la única sesión que se va a dar en el consejo es la última ordinaria pero vienen otras en octubre y vamos a pedir otras sesiones con acompañamiento de las autoridades locales que son las que nos pueden apoyar a nosotros Liliana Núñez y animalista independiente de Barranca Bermeja gracias por estar con nosotros y éxitos en esta sesión ordinaria en pocos minutos a las 7 en el consejo municipal el instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresen a la institución para mayor información comunicarse al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño y continuamos con más información en enlace de noticias mujeres y hombres en su mayoría adultos mayores le dijeron sí a la capacitación de la Secretaría de las TIC para aprender a manejar los computadores y conocer más sobre el maravilloso mundo de la web la Secretaría de las TIC de Barranca Bermeja realizó capacitación para personas adultas esto mediante un convenio con la Gobernación de Santander super bien estoy muy contenta pues yo no sé mucho de esto pero entonces por eso vine para aprender y estoy muy contenta sí claro porque uno quiere estar ahora lo moderno que hay ahora así como los hijos de uno algunos de estos beneficiarios por primera vez tocaban un computador mi hijo estaba muy contento porque iba a venir al curso entonces todos me apoyaron para que viniera porque pues yo tenía ganas de aprender porque ya pues mis hijos todos tienen sus computadores pero yo no sabía y hoy ya que se me presentó la oportunidad pues la aproveché la deseaba porque una vez me fui para la DIAN a sacar el RUT y encontré puros computadores y uno sin saber y yo le decía a mi esposo y ahora y nadie que lo guiara uno ahí y yo dije cuando haya un curso por ahí y entonces mi esposo también viene lo que pasa es que no lo dejaron entrar porque no hay mucho pero porque no tenemos un computador en la casa porque no lo sabemos manejar que estamos los dos solos entonces al menos uno se distrae y aprende esta es la primera clase que reciben mujeres y hombres de Barranca Bermeja en el punto vive digital del Instituto Técnico Superior Industrial Los barranqueños acudieron masivamente a la jornada de vacunación que también se realizó en Barranca Bermeja Se cumplió en Barranca Bermeja la jornada de vacunación para niños menores de 8 años mujeres de edad fértil adultos mayores y población con enfermedades crónicas la asistencia fue masiva en todos los puntos habilitados para aplicar estos biológicos que tienen que ser responsables con este tema ya que como les decía esto no tiene ningún costo son los biológicos que están garantizados por el ministerio y que no aplicarlos conlleva a tener expuestos a sus hijos a enfermedades que en algunos casos pueden ser fatales o dejar algunas secuelas importantes en la salud de sus hijos La Secretaría de Salud extiende la invitación a la comunidad para que cada vez que hayan jornadas de vacunación completen el esquema de los menores de edad y así se eviten enfermedades peligrosas Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con pecas efectivas de hasta el 50% matricúlese ya Es el momento de una pausa en enlace noticias en instantes les tendremos la información deportiva Internet es social y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram y Twitter Chrome odontología especializada Visita chrome.com.co En el Centro Comercial San Silvestre compra registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante Barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baráticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza en industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño contáctenos unioriente certificación en calidad y registro escena matrículate en seguridad ocupacional producción de pozos perforación de pozos y operaciones de procesos industriales conocen nuestros otros programas te esperamos unioriente afiliado cafaba presentando su carnet reclame descuentos en los siguientes establecimientos más información al 622 2810 instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318 711 9829 y cotice ahora enlace televisión ahora tiene whatsapp tú puedes ser nuestro corresponsal escríbenos al 322 305 2920 envíanos tus quejas denuncias y acontecimientos noticiosos en texto mensaje de voz foto o video no recibimos llamadas 322 305 2920 el whatsapp de enlace televisión más cerca de ti grandes ofertas de fin de mes en la quinta de torcoroma y del parque 30% de descuento en leche parmalat entera y deslactosada 10% de descuento en escafé de 85 y 170 gramos la quinta donde su platica rinde mucho más inscríbete en las escuelas deportivas del club miramar repárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales son 12 disciplinas deportivas precios especiales para afiliados canje y presentados inscripciones abiertas Hola soy Huequi mi sueño es su sueño tener una ciudad aseada tranquila y ordenada si trabajamos de la mano juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional Cambiemos el fondo ahora pongamos la letra más grande pongámosle dibujitos mejor de otro color agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes no deje pasar esta oportunidad todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes listo aprobado festival de descuentos este 30 y 31 de julio en más por menos descuentos del 15 20 25 y hasta 30% en productos seleccionados aprovecha el festival de descuentos más por menos conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium apartamentos de 1, 2 y 3 Alcoas visítenos en la calle 35 número 34 165 Barrio Los Pinos Barranca Bermeja los esperamos gran baile de amor y amistad en el Club Infantas ven y celebra junto a Miguel Molli Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno sábado 17 de septiembre 7 de la noche Salón Cusiana puntos de venta almacén disco de oro y Club Infantas 6 y 52 comenzamos con nuestra información deportiva Alianza Petrolera cayó en calidad de visitante ante el Junior de Barranquilla la máquina amarilla no logra levantar la cabeza y se ubica momentáneamente en la penúltima casilla de la tabla de posiciones El primer gol del partido llegó por una falta de Juan Guillermo Arboleda a Vladimir Hernández en el área penalti que desequilibró la balanza Al minuto 39 Iván Vélez fue el encargado de poner el 2 por 0 definitivo Sin embargo estas dos infracciones en el área generaron polémica en la escuadra aurinegra pues el árbitro nunca las pitó La máquina amarilla quedó con dos puntos y es momentáneamente penúltimo en la tabla de posiciones El próximo 7 de agosto jugará como local ante Envigado en el marco de la séptima fecha de la Liga Águila 2 Y a continuación conozcamos el avance de la décimo tercera fecha del torneo Copa Darío Echeverry que se juega en Aguas Claras El comité organizador de la Copa Darío Echeverry entregó el informe sobre los equipos que ocupan los primeros puestos en las tablas de posiciones Nosotros estamos en la décima tercera fecha con el equipo de Termogalán en el grupo 1 que lleva 29 puntos Las Américas 29 puntos APF UMAN 28 puntos Abas Clara 28 La Tora 27 Ilcumbo de Luguin 25 y Espagén 24 hasta ahí por decir los 7 primeros equipos en el grupo 1 En el grupo 2 tenemos Amotel Calle Real con 21 puntos Transfer Sport 20 puntos Orespress 20 puntos Combo de Omar 19 puntos Panas de Darío Echeverry 18 puntos Pozo 7 17 puntos y Academia Fútbol Club 17 puntos En el grupo ese es el grupo 2 Los goleadores en este torneo son los siguientes Este torneo se juega los sábados, domingos y lunes en la cancha de minifútbol del barrio Aguas Claras Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Hasta aquí la información deportiva hacemos una pausa ya regresamos a Enlace Noticias Industrias Salumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con video de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos Con Ultra San Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault Polis a todos riesgos gratis para Renault Logan Sandero y Steedway además todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis solo en San Autos Renault Barranca Bermeja Hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipote saluco ¿viste? pero ¿sabes qué es lo peor? que es que no se maneja por el río prima prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mí yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y ¿sabes qué? yo me lasé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de cinco de la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a enlace televisión ahora tiene whatsapp tú puedes ser nuestro corresponsal escríbenos al 322-305-2920 envíanos tus quejas denuncias y acontecimientos noticiosos en texto mensaje de voz foto o video no recibimos llamadas 322-305-2920 el whatsapp de enlace televisión más cerca de ti pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la escuela de arte las tablas baila con nosotros salsa vallenato merengue y dile adiós al pánico escénico llama ya al 311-872-4240 vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡hey! ¡cuidemos nuestra ciénaga! ¡hey! ¡cuidemos nuestra ciénaga! ¡hey! ¡cuidemos nuestra ciénaga! ¡hey! ¡cuidemos nuestra ciénaga! un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora encuentra en enlace televisión y en enlace radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera comerciales wipes banners menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles anímate a pautar con nosotros nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien festival de descuentos este 30 y 31 de julio en más por menos descuentos del 15 20 25 y hasta 30% en productos seleccionados aprovecha el festival de descuentos más por menos el contador de historias infantiles el contador de historias infantiles Celso Román llegó a Barranca Bermeja para dar a conocer su literatura El escritor bogotano Celso Román estuvo de visita en la Escuela Normal Superior Cristo Rey invitado por el programa Relata del Ministerio de Cultura programa que ha realizado 30 talleres en 30 departamentos del país Yo estoy muy agradecido con la invitación que me han hecho del programa de bibliotecas de lectura del programa Relata del Ministerio del Ministerio de Cultura y he sido invitado a la Normal Superior aquí de Barranca Bermeja para conversar acerca de los procesos de creación literaria y yo he dedicado mi trabajo sobre todo a niños jóvenes y adultos Román nos contó cuáles son sus obras más importantes El Hombre que Bajó la Luna es la historia de un señor muy ambicioso que se llamaba Don Argemiro Ortiga Uchúa que decide bajar la luna y venderla en cómodas cuotas a la gente y por supuesto cuando baja la luna se descuadran las mareas se afecta la pesca y un grupo de niños unos enamorados y un pescador son los encargados de volver a reunir los pedacitos de luna para que ella vuelva a estar El libro Los Amigos del Hombre ganó un premio Nacional de Literatura Infantica que se llama El Premio Inca y este libro es la historia de cuatro animalitos un gallo un caballito de arrastrar una carreta un gato de barrio y un perrito callejero que en una en un viaje mágico y fantástico van a buscar la ayuda para un viejito que se llama Joaquín que es un hombre que está muriendo en una casa de latas a la orilla de la carrilera del tren Celso Román ganó el Premio Nacional Enca de Literatura Infantil en 1979 Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Mañana lunes primero de agosto los esperamos muy temprano seis en punto de la mañana en Enlace Radio y por supuesto a las doce en punto del mediodía con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región en Enlace Noticias a ustedes como siempre gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche Enlace Noticias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!